Los ingredientes que vamos a necesitar para hacer este couscous para 4 personas son 150 gramos de champiñón laminado muy limpio de tierra, 250 gramos de fiembres de pavo Un vaso y medio de agua y la misma cantidad del vaso y medio de couscous Aceite de oliva virgen extra, unas 3 cucharadas aproximadamente Pimienta negra molida, perejil, pimentón picante y ajo en polvo y un poquito de sal Bueno pues vamos a comenzar ya con la receta de hoy Bueno pues vamos a comenzar con esta receta que ya vais a ver que en 15 minutos la vamos a tener lista Vamos a hidratar el couscous, ponemos toda la medida que teníamos que era de un vaso y medio Y más medida que hemos puesto de couscous la ponemos de agua Que es un vaso y medio, de estos vasos como los de agua de toda la vida Le ponemos un poquito de sal Una cucharada sopera de aceite de oliva virgen extra y lo mezclamos todo muy bien Ahora lo tapamos con un paño de cocina limpio Y lo dejamos reposar durante 15 minutos Y en estos 15 minutos vamos a hacer todo lo demás Ya veréis que esta es una receta que se hace en un plis plan Con dos cucharadas de aceite de oliva virgen extra ya caliente Ponemos los champiñones Le ponemos un poquito de sal Y lo vamos salteando Le bajamos el fuego al 6 Lo hemos estado salteando durante 2 minutos Lo vamos a bajar al rinco Y lo vamos a tapar con una tapadera mientras que vamos cortando el pavo Vamos cortando el pavo a cuadritos pequeños Bueno ya tenemos nuestros champiñones bien doraditos Le vamos a agregar el pavo Ahora le ponemos un poquito de perejil Menos de media cucharadita Como la puntita de una cuchara De pimentón picante Si no os gusta picante le ponéis dulce Un poco de ajo en polvo Como una media cucharadita de postre Y un poquito de pimienta Lo mezclamos todo muy bien Y así conforme está en el número 5 lo volvemos a tapar Mientras que se mezclan todos los sabores del champiñón con el pavo Y todas las especias Vamos a coger con un tenedor Y vamos a ir raspando el cuscuz Así de esta forma Hasta que se suelte bien todo Ahora ya que tenemos el cuscuz preparado Se lo vamos a agregar A todo lo que tenemos sufriendo Y eso va a ser nada Darle vuelta un par de minutos y ya lo terminamos Como ya veis Nada Ha sido mientras que hemos estado raspando el cuscuz Ha sido dos minutos o incluso menos Lo que hemos tenido aquí el pavo con el champiñón Y ahora ya lo mezclamos todo Ahora ya está todo mezclado Lo vamos a poner al 9 Y lo que vamos a hacer ahora Es probarlo de sal a ver que tal está Si le hace falta ponerle un poco más o no Yo le voy a poner un poco más Pero eso ya va al gusto de cada uno Y le voy a agregar como una media cucharadita De aceite de oliva virgen extra Y esto ya es mezclarlo Mezclarlo bien hasta que se integre todo bien Y esto es como si fuera unas migas Lo único que está hecho de momento No tienes que estar tanto rato dándole vuelta Ya mismo lo tenemos Así en el 9 le volvemos a dar la vuelta Lo dejamos otro minuto más Listo Lleva un minuto En el 9 lo movemos un poquito más Lo volvemos a dejar otro minutillo Bueno pues aquí tenemos ya El plato terminado Este plato es súper saludable Llena muchísimo Vamos Probarlo A mí siempre que lo como me recuerda a unas migas Pero con menos calorías Voy a probarlo Está buenísimo Está buenísimo Tiene una textura El couscous Está completamente tierno Con el tiempo que lo hemos dejado Y con la mezcla del champiñón y el pavo Está delicioso Pues ya sabéis Hacer esta receta Que seguro que os va a gustar muchísimo Ya me lo contaré Y ya me despido de todos vosotros Hasta el próximo vídeo Que no se olvide suscribiros El dedito para arriba Compartir y activar la campanita Para que os lleguen todas las notificaciones De mis vídeos Besito muy fuerte para todos Y hasta la próxima receta ¡Suscríbete al canal!